Chasqui Deportivo 50 años de mucha labor, mucha labor de muchos compañeros expresidentes que han dejado su legado aquí y en beneficio pues de toda la comunidad ¿Cómo no recordar esos 50 años? Que ha sido de una satisfacción de una historia enorme que a muchos y pocos nos queda acordarnos que cuando nacía la Liga yo recuerdo sesionábamos en la casa de En Paz del Casa nuestro presidente fundador Luis Echeverría en la sala B luego pasamos a la casa barrial de Marco Pamba y ahí al convento de las Madres de Marco Pamba sesionábamos ahí y luego venimos acá ya con casa propia, la sede propia donde el trabajo de sus dirigentes anteriores que grato, que lucha, que dura pero para qué decir ustedes están en buenas manos lo que hoy tiene la Liga de los Administradores en sus 50 años es nada para lo que debería tener ustedes imagínense en 50 años si nosotros ponemos en el presente que hemos gastado solamente cada 5 mil dólares al año si son 50, son 25 mil dólares si no es más significamos por 50 años creen que el Coliseo es obra suficientemente entregada por las autoridades de turno y seccionales para una institución que ha dado educación y seguridad que ha alejado a la gente de la droga que ha alejado a la gente del alcoholismo y que nosotros decimos contentos estamos porque nuestros hijos están en las canchas deportivas ya no están en las cantinas la seguridad que ha dado la Liga de los Administradores a toda la comunidad es digno de aplaudir gracias a ustedes yo les aplaudo por ese trabajo que ustedes han hecho en beneficio de Puerto Vallarta durante los 50 años el Ministerio de la Liga de los Administradores cuando nosotros solo te iba a explicar nuestra cancha no tenía 4 esquinas tenía solo 3 esquinas donde hubo mucho conflicto para cobrar el tiro de esquinas del lado oeste que coge la bolita y llevar al otro lado para poder cobrar pero con la tarea ardua de los señores presidentes expresidentes se pudo conseguir la cuarta esquina es una historia grande yo empecé también con compañeros ya a mis 16 años como delegado de Minusa, no sé como directivo estaba aquí en el deporte barril 40 años y veo pues compañerito que estamos ya pasado los 50 también se ha venido forjando pues a todos sus equipos y yo siempre les he recalcado mis felicitaciones a ustedes compañeros porque ustedes son los que han mantenido esta institución una institución que ha venido pues cada ex presidente ha tenido su etapa ha hecho lo suyo poco o mucho pero hay que ser ello reconocer estar aquí pues ese es un trabajo bastante grande para nosotros es un gran compromiso en compartir con la comunidad deportiva y con la comunidad entera es decir, en hacer deporte recreación por el bien de la salud ahora estamos, nosotros tenemos 60 equipos está dividido en la categoría máxima en primera, en segunda y la microfútbol eso es lo importante seguir agrupando la mayor cantidad de gente que podemos albergar aquí dentro del complejo deportivo de Liga a los Ligerterones es que todo es de darnos todos la oportunidad después de haber pasado todo este tiempo de pandemia todo este tiempo de pandemia que realmente es difícil para todos tanto para los equipos tanto para las familias y el conglomerado social porque esto es una pandemia a nivel mundial pero los equipos se están reagrupando están reintegrandose reincorporando a ser parte a seguir siendo parte de Liga a los Ligerterones Liga a todos los días con tu nombre se da de la vida la que puede Chasqui Deportivo